Mauso, San Diego, le pegó, Juárez, Juárez, gol en contra, para Atlético Tucumán, Atlético 1, Boca al Junior 0 en contra. Se ve, atención, va, el camisazo, ahí, para ahora, gol, el gol, el gol, el gol, el gol de Boca, va, Maradona, el empate, Boca 1, Atlético de Tucumán, 1, Maradona. Chample perfecto de Brindici, miren qué bien se eleva Maradona, y dónde pone esa pelota, habíamos dicho, pareciera ser que si no lo hace Maradona, nadie puede hacer el gol, y apareció Maradona en un muy buen partido en la tarde de hoy. Se eleva y le cambia el palo al arquero, este queda parado con las manos en la cintura, muy buen camisazo, y una nueva demostración de que Maradona sabe ir bien arriba. Se pegó, Suárez, Gareca solo, atención, se pegó, Gareca, Juárez, Roca, Gareca, Boca, New York, 2, Atlético de Tucumán, 1, Gareca.